¿Hemos visto un libro sobre qué? A ver. ¿Sobre qué? El planeta. ¿El planeta? ¿Estás segura? A ver. A ver, ¿qué vimos ahí? Derecho de los niños, ¿verdad? Ustedes son niños y tienen derechos, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar sobre los derechos de los niños, ¿verdad? Ustedes decían primero que tenemos derecho a qué cosa? A nacer, ¿verdad? A nacer. Tenemos derecho a nacer. ¿A qué más tenemos derecho nosotros? A ver. ¿Quién se acuerda? A estudiar. A estudiar. Muy bien. ¿A qué más tenemos derecho? A ver. ¿A qué más? Cuénteme. Polomé. A ver. Polomé. 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 Muy bien. ¿A qué más tenemos derecho? Polomé. A ver. A cantar. A qué? ¿A cantar? A ver. ¿A qué más tenemos derecho? A ver, dígame. Polomé. Polomé. muy bien. Y si yo me enfermo, ¿qué más tengo derecho? ¿A dónde me tiene que llevar mi mamá cuando yo me enfermo? A la salud. Al doctor, a la salud. Sí, ¿verdad? Todas esas cosas nosotros tenemos derecho, claro que sí. Derecho a la salud. Porque si yo me enfermo, mi mamá tiene que llevarme al doctor para que me cure. Entonces, todo tengo a esos derechos. A mí tengo derecho a mi familia, a tener a una familia, ¿verdad? Tengo derecho a tener un nombre, ¿verdad? Un apellido. O usted no tiene nombre y apellido. ¿Usted tiene nombre o no tiene nombre? ¿Ah? ¿Sí tiene nombre? Claro que sí. Muy bien. ¿Ok? Sí. Muy bien. Mira la hojita que tiene aquí. Voy a compartir la pantalla de los derechos de los niños. Todos ustedes tienen derecho. Todos ustedes tienen derecho. Primero, a ser queridos. A tener una familia, ¿verdad? Todos los niños tienen una familia. Mira aquí tenemos un lenguaje. ¿Sí? Mami, hay que brindar. Derecho a la vida. Mira cómo está aquí. Cuando usted está pequeñito, está aquí. Derecho a la vida. En la barriguita de su mamá, ¿verdad? Ahí está adentro. Está creciendo hasta que llega el momento de nacer. Derecho a la vida, ¿verdad? También aquí tiene derecho. A una. A tener su nombre, ¿verdad? A tener una nacionalidad. En este caso, usted pertenece al país de Ecuador. ¿Ok? Muy bien. También tenemos derecho a qué cosa. Si yo me enfermo, ¿a qué tengo derecho? A ver. Si yo me enfermo, ¿a qué tengo derecho? El du. ¿A ir dónde? El du. A ver, dígale, Lía. Dígale. ¿Al du. Al du. Al du. Al du. ¿A ir dónde tengo derecho? A qué cosa. A un descanso. Tengo que descansar para recuperar mi herencia, ¿verdad? También tengo derecho a qué cosa. A jugar. A jugar. A jugar. Con mis amigos. Muy bien. Exacto. ¿Ok? Vamos a cerrar los micrófonos. Alimento. Alimento. Eso. A comer. También tiene derecho a que el papá o la mamá lo alimenten, ¿verdad? Para de esta manera, ¿qué va a pasar si usted come bien? Va a crecer sano. Para mí. Para mí. Fuerte. Muy bien, ¿verdad? Esto es importante que usted coma, se alimente muy bien para evitar enfermar. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver la siguiente imagen que tenemos aquí. Ok. Bien sentaditos, mirando la pantalla. Los derechos de los niños. Mira, aquí tenemos algunos derechos de los chicos, ¿verdad? ¿Cuán importantes son esos derechos? Todos ustedes, todos los niños, sin distinción alguna, tienen derecho a muchas cosas, ¿verdad? Así como tienen derecho, también tienen obligaciones, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. El día de hoy, solamente vamos a trabajar los derechos. ¿A qué ustedes tienen derecho, ¿verdad? Como ya hemos visto, tenemos derecho a la vida. Pero vamos a ver en este momento a qué nomás tenemos derecho. ¿Ok? Vamos a ver los derechos. Los niños tienen derecho a un hombre, a una educación gratuita, a un recreo, a una alimentación, a una vivienda, a una vivienda, a tener una casita, a la protección para que nadie lo esté molestando. Si alguien lo molesta, usted llama a la policía y la policía lo protege. Tiene derecho a mucho amor, a una atención médica en el caso que usted se enferme. Tiene derecho a una familia y a la comprensión. ¿Qué se cumplan? Es responsabilidad de los adultos, es decir, de tu mami y de tu papá. Muy bien. Aquí tenemos derecho al amor. Mire esta imagen, mire. Aquí tenemos, tengo derecho a recibir amor de mis padres, mire, de la familia, de los maestros y de mis amigos. ¿Sí ve? Tiene derecho a recibir amor de todas esas personas, de sus papás, de la familia, de los maestros y de los amigos. Vamos a ver la otra. Tiene derecho a una identidad. ¿Qué quiere decir identidad? A que usted va a tener su nombre. Un nombre y un apellido y una nacionalidad. Si usted ve aquí, todos estos niños tienen nombre. Él se llama Luis Reina, él se llama Yaritza Dani, Víctor, Víctor, Fabiana Castillo, ¿verdad? Ahí está. Usted también tiene su nombre. Por ejemplo, yo me llamo Yomar Valencia, tengo nombre y apellido. Y soy de Ecuador, tengo un apellido, un nombre, tengo un apellido y tengo una nacionalidad. Muy bien. ¿Qué es nacionalidad? Es donde usted nace, el país que usted nace, ¿ya? En este caso Ecuador. Ahora tenemos igualdad. Es decir, que todos somos iguales. Todos, todos somos iguales. Mire, aquí hay un niño que está discapacitado, tiene las piernitas lastimadas, entonces ella está sentada en silla de ruedas. Pero eso no quiere decir que voy a hacer distinción, porque todos somos iguales. Ante la imagen de Dios, ante los ojos de Dios, todos los niños somos iguales. ¿Sí ves? Toditos. Tengo derecho a que me respeten y a tener un trato igual a los demás, sin importar mi religión, mi color de piel, ¿verdad? Condición física, en el caso de la amiguita, ¿verdad? O lugar donde vivo. A veces hay personas que vienen de la sierra y tienen otra forma de hablar, y a veces nos burlamos de eso. ¿Verdad? Muy bien. Número cuatro. Tengo derecho a una educación. Tengo derecho a estudiar, a tener una educación de calidad con todos los recursos necesarios. Aquí está la profesora y los alumnos. Mire, ¿ves? ¿Ok? Vamos a ver la siguiente. A una alimentación. Tengo derecho a comer saludable, suficiente y a tener una alimentación balanceada. Es decir, que no debo de comer muchos caramelos, muchos chicles, muchas cosas dulces, porque me van a lastimar los dientes y mi cuerpito. Es muy importante comer algo balanceado, como pollo, pescado, huevitos, leche. Es muy importante alimentarse de esa manera. Seguimos. Número seis. Tengo derecho a recibir atención médica y a que me cuiden cuando estoy enfermo. Bueno, yo me imagino que sus mamás, cuando ustedes están enfermos, los llevan al doctor, ¿verdad? Y después del doctor, ellos llegan, ustedes van a la casa, llegan a la casa, la mamá lo cuesta en una camita, le cuida, le pone un trapito aquí, tiene fiebre, o le da la medicina, o le hace una comida suave en el momento que usted esté enfermo. Y de esa manera lo está cuidando. Seguimos. Tenemos derecho a una protección, ¿verdad? Ahora, tengo derecho a vivir en un lugar seguro o a sentirme cuidado, resguardado y protegido, ¿verdad? Porque a veces hay personas malas que se acercan y te quieren lastimar, y te quieren agredir, te quieren pegar, te quieren decir cosas feas, o te quieren llevar a otro lugar que tú no conoces. Por eso se aconseja que tú no debes de hablar con desconocidos para evitar que esas personas se acerquen hacia ti, ¿ok? Ten mucho cuidado de hablar con desconocidos porque te pueden pasar algo y te pueden hacer cosas muy malas. Siempre debes hablar con alguien que tú conozcas. En este caso, con tus padres, con familiares muy cercanos a ti y con tu profesora. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Tengo derecho a una integración y recreación. ¿Qué quiere decir? Que tengo derecho a divertirme, a salir a un parque, a pasear, a correr, irme a un cine, ¿verdad? Ir a una matinee que me invitan, ¿verdad? Porque necesito integrarme y compartir con otros niños y niñas. Yo no puedo estar encerrado. Claro, ahorita estamos así por lo de la pandemia, ¿no? Pero ya cuando usted pueda, tiene que salir, que sea una vez a la semana, a compartir con sus demás amigos y compañeros. Muy bien, seguimos. Y la última, al buen trato, ¿verdad? Tengo derecho a recibir un buen trato, apoyo, ser comprendido y recibir mucho amor. Yo no puedo permitir, nadie puede permitir, ni usted ni nadie, que lo traten de que le digan cosas feas, lo estén golpeando, lo estén maltratando. Si eso está sucediendo, usted tiene que hablar con su papá e indicarle que quiero estar golpeando en el caso que sea la casa. Pero si en la escuela un amigo lo está golpeando, lo está maltratando, lo está molestando, le está diciendo cosas feas, le está diciendo un apodo, usted tiene que comunicarle a la Miss Yomar. Yomar, ¿sí? Lo que le está sucediendo para enseguida, en ese mismo momento, hablar con la otra persona y llegar a un acuerdo y a una solución. ¿Ok? Muy bien, vamos a dejar de compartir la pantallita de los derechos de los niños. A ver, mencióneme un derecho, alguien que se acuerda, a ver. A ver, vamos a ver, ¿quién se acuerda? El amor. ¡El amor! ¡Eso, muy bien! ¡Al amor! ¡El amor! ¡El amor! ¿Qué dijiste, Mía? ¿No te escuché? ¡La salud! ¡A la salud! Muy bien, ¿a qué más? ¡A la salud! ¿Cuándo usted vive? ¿Cuándo usted vive? ¿En una? ¡Derecha! ¡En una casa! ¡Una casa! Muy bien, ¿qué más? ¿A qué más tiene derecho usted? Cuéntenos. ¡A la salud! ¡Ya la está a comer! ¡A comer! ¡Muy bien! ¿A qué más? Mira. ¡A que todo! ¡A tener una familia! ¡A compartir! ¡A una familia! ¡Muy bien! ¡A todos los que tiene! ¡A una familia! ¡Ya! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡A dormir! A ver. ¡A dormir! ¿Ya? ¿Qué más tiene derecho? ¡A tener un perrito! ¡A tener una mascotita! Pero la tiene que cuidar, porque si no la va a cuidar, ¿para qué va a tener más? ¡A tener un perrito! ¡Muy bien! ¿Qué vamos a hacer en este momento, mis pequeños? ¡Mis pequeñitos! Vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Vamos a colorear. ¿Sí? Una imagen. Vamos a dejar de compartir para poder. ¡Ok! Vamos a hacer lo siguiente. ¡Vamos! Casi salgo del zoom. Casi, 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 casi hago lo que no tengo que hacer. ¡Ok! Vamos a compartir la pantalla para que usted vea lo que tiene que hacer. Va a buscar esta ficha. ¡Muy bien! Y aquí tenemos algunos derechos. No están todos. Están algunos. ¿Sí? Vamos a ver. El primer derecho, ¿qué será? ¿A tener qué cosa? Miren. Una. No, estoy enfrescando. A ver. ¡La vida! Este que estoy enseñando yo. ¿Para qué tenemos derecho? A este, a este. ¿En la vida? La vida. La vida. ¡La vida! ¡A tener qué cosa! ¡A tener un nombre! Este que está aquí. ¡A estudiar! A estudiar. ¿Este de aquí para qué, Javier? ¡A estudiar! ¿Para qué este de aquí? ¡Un nombre! ¡Un nombre! Este de aquí para tener un nombre. Muy bien. Y el de acá, ¿a qué tenemos derecho? ¡Anda aquí! Este que está aquí. A ver. ¡A la vida! ¡A la vida! ¡Muy bien! Ok. Muy bien. Vamos a ver el otro. Ok. ¡Ahí es el doctor! ¡Ahí es donde el doctor! ¡Muy bien! ¡Ahí es el doctor! ¿Y el otro derecho, qué es? Miren aquí. ¡Ahí es el doctor! ¡A un derecho! ¡Mamá! 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 Muy bien. ¿Usted sí ha tenido todos estos derechos que está aquí? ¿Sí ha tenido? ¡Sí! 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 A la vida! Ya está hasta ahí, ya está grandecito. A una nacionalidad, y a su nombre, ya se tiene su nombre, y sabe de qué país viene, o qué país nació. A un doctor, cuando usted se enferma, la mamá va a llevar al doctor, ¿verdad? Y lo cura, le da medicina y lo atiende. Y a un descanso, la mamá ya sabe qué tiene que hacer, y le da un descanso, ¿ok? Aquí tenemos, mire, el descanso, ¿ok? Aquí tenemos el derecho a la vida, al nombre, muy bien, derecho a la vida, hoy se me acaba en el tiempo, ¿ok? Derecho a la vida, muy bien, y derecho a una, a tener una tensión negra, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer nosotros ahorita? Vamos a trabajar en esa ficha, y vamos a colorear esa ficha, ¿ok? Vamos a colorear. Solo trabajamos esa ficha, nada más, ¿ok? Vamos a colorear esa ficha, muy bien, vamos a colorear esa ficha. Recuerda de colorear correctamente el cabello, el color, ¿verdad? Mira, aquí está la barriguita de la mamá, así estaba su mamá cuando estaba esperando que usted nazca, con esa barriguita, así, esa pancita, y usted estaba allá adentro, ¿ok? ¿Verdad? Y aquí estaba el ñañito esperándolo con mucho amor para que usted nazca. Vamos a colorear, muy bien. Recuerda que para la otra clase tienes que estar con tu toallita, muy bien, tienes que estar con algo deportivo, nada de chorizitos, perdón, tener tu botellita de agua, tener tu periódico y tu cinta, no te olvides para hacer la siguiente hora de clase, se puede cortar y después no olvides, ¿ok? Muy bien. Seguimos trabajando. ¿Y es un copetón, sí? Sí. Eso, nada de estar llorando, cuidadito. Cuidadito. Vamos a colorear los derechos. Miren sus derechos, lo que tienen ustedes. La próxima clase van a conocer cuáles son las obligaciones. Ajá. Muy bien. La siguiente ficha que está aquí abajo, lo hace en los 20 minutos que le queda, después que se corta la transmisión del Zoom, lo hace como un refuerzo. Ahí están los otros derechos. Miren, acá tenemos el derecho, ¿qué cosa? Tenemos el derecho a, al amor, ¿verdad? Tenemos derecho al amor, ¿ok? Sí. También tenemos derecho, aquí tenemos derecho al amor, miren. Esto va a colorear en los minutos que le quedan de receso. Muy bien. Tenemos derecho a que nos acepten como somos, sin distinción alguna. Miren, yo lo estoy encerando, pero usted lo tiene que colorear. Muy bien. También tengo derecho a, ¿qué cosa? A una casa para poder vivir, ¿ok? Voy a colorear en los 20 minutos que me quedan. Y derecho a estudiar. ¿Sí ven? Tengo derecho a estudiar. Eso lo hace en los 20 minutos. En este momento, usted solamente trabaja en la fecha anterior, ¿ok? ¿Sí? Solo va a trabajar en la fecha anterior, nada más. Bien, dejamos de compartir la pantallita. Y eso trabaja. Solo lo trabajamos las dos fichas. La primerita, esta de aquí. Ahí se me fue. La primerita trabajamos, ¿ok? Mami, mami, mami. Voy a compartir otra vez. A ver, me pongo un silencio para que me escuchen bien. ¿Ok? Ok. Mami, mami. Ok. Primero vamos a trabajar la ficha de aquí. Ok. Y de ahí, trabajamos la otra. Porque acá están los otros derechos, ¿verdad? Y también tenemos derecho a que nos cuiden y nos protejan. Aquí nos faltó esta también. Muy bien. Si se da cuenta, esta hojita de aquí, la vamos a trabajar en los 20 minutos que nos queda después que se acabe la hora. ¿Ya? Muy bien. Es decir que para la tarea de hoy es esta de aquí y la de aquí. ¿Ok? Toman la fotito y la suben a la página en asignatura de convivencia. ¿Ok? Muy bien, mis chicos. Vamos trabajando bien bonito. Recuerden de colorear bien bonito sus trabajos. ¿Ok? ¿Sí? Porque cuando usted vaya a la escuela, si yo veo que usted ahorita pinta bonito, precioso, y en la escuela no lo hace así, entonces eso me quiere indicar que la mamá en la que he metido la manito allí. Porque si en la escuela no lo pinta bien como lo hace en casa, eso me da a pensar otra cosa. ¿Sí? Porque si usted pinta bonito en casa, puede pintarlo en la escuela o en cualquier lugar. Así que trate de hacerlo usted solito porque yo en la escuela lo voy a observar y como usted me va a llevar sus carpetas, voy a revisar cómo ha hecho su trabajo en casa y cómo hace en la escuela. Entonces, si usted hace en la escuela igualito como en la casa, no hay ningún problema. Eso me da a entender que usted lo hace muy bien. Pero si usted lo hace en la casa, lo ha hecho preciosísimo, pero en la escuela no puede colorear, no puede coger el lápiz, eso me está dando a entender que la mamá o alguien cercano le ha hecho la tarea. ¿Ok? Entonces, solo trabajamos la ficha número uno, ¿ok? Y la ficha número dos. Nada más. ¿Ok? Ficha número uno y ficha número dos. Muy bien. Ok. Trabajamos ficha uno y ficha dos el día de hoy. ¿Ok? Muy bien. Vamos a dejar de compartir y vamos trabajando. Muy bien. Vamos a ver quién está trabajando su ficha de los derechos de los niños. Los derechos. ¿Ok? Los derechos de los niños. ¿Cuáles son esos derechos de los estudiantes? ¿Sí? Así como usted tiene derechos, los papis también tenemos derechos, pero eso lo vamos a ver mucho después. Ahorita solamente vamos a trabajar con los derechos de los niños. ¿Qué me dice Rafaela? ¿No te escuché? Ya terminó. Ya terminó. Si ya terminó de colorear la primera hoja, ¿qué tiene que hacer? Guardarla en su carpeta. Todo trabajo que usted realice tiene que guardarlo en la carpeta. ¿Sí? Recuerde que la mami tiene que irle colocando el nombre, ¿verdad? Tiene que colocarle la fecha de cada día que trabaja. Y si ya tiene las carpetas compradas de acuerdo a la materia, ¿verdad? Ya deben ir clasificando esas carpetitas. Irlas clasificando para cuando la mami y Omar ya vayamos a la escuelita. Usted ya lleve solo las carpetas de acuerdo al horario de clase. No va a llevar todas las carpetas. No va a tener un nuevo horario de clase. Y las va a llevar de acuerdo al horario que tenga cuando ya vaya a la escuelita. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Seguimos trabajando. Vamos a tomarle una fotito preciosa. ¡Mis! Dígame, mami. ¡Mis! A ver. Eso, muy bien. Gracias a la mami que compartió eso. De la presentación de la Eucaristía para el joven. Muchas gracias. Es que yo no estoy en la página del colegio, entonces me imagino que ella sí lo tiene. Ok. Muchísimas gracias. ¿Quién fue? Déjeme ver quién fue. Ah, la mamita de Steven. Muy bien, mamita. Muchísimas gracias. Así me gusta que me ayuden. Porque yo como todavía no me puedo meter a la página si no está la salida. Muchísimas gracias a la mamá de Steven por colocar eso. El papito que desee en la tarde, siete y media de la noche, perdón, compartir con nosotros ese momento de la Eucaristía, bienvenido sea, ¿no? Como les dije, no es obligación, pero si ustedes desean compartir, ¿verdad? Un momento muy triste para la familia del joven, pasar por todo esto que hay de estar viviendo. Imagínense, un día te acuestas, muy bien, y al día siguiente ya no sabes de esa persona, ¿no? Es muy triste, pero bueno. Ok, mis pequeñitos, ya saben, listo para la siguiente clase con su toallita, su colchoneta, su botellita de agua, su ropa cómoda, ¿qué más? El periódico, la cinta, hay un poquito de papel crepeta, a mí les pedí, cierre, ya me acordé. Muy bien, eso. El que va terminando va guardando la tarea en la carpeta, y la otra hoja la trabaja también y la archiva en la carpetita. Bueno, se nos acaba el tiempo, yo también voy a preparar mi sala para hacer cultura física, ok, y nos vemos allí. No se olviden de su botellita de agua. Ok, muy bien, se acaba el tiempo. Y se acaba. Ok, muy bien. 11 y 10, Miss. Sí, mi amor, sí, 11 y 10. 11 y 10, nos reunimos otra vez. 11 y 10, nos reunimos otra vez. 11 y 10, nos reunimos otra vez. No. 11 y 10 East.